Me llamo Raúl y soy español, pero vivo en Estados Unidos. Soy un inmigrante y soy jugador de fútbol. En el mundo del deporte, nada importa más que el respeto. Como jugador de fútbol, he jugado contra gente de muchas nacionalidades y religiones diferentes. Competíamos para ganar, pero siempre nos respetábamos los unos a los otros. La diversidad en el fútbol hace que nuestro deporte sea mejor, más popular e interesante para gente de todo el mundo. De la misma manera, la diversidad hace que nuestras sociedades sean más fuertes. Es por esto que la Liga se ha unido a la campaña Juntos.